Hola, buenas tardes para todos. Soy Renata Godoy y ahora estoy en el aeropuerto rumbo a Colombia por representar al país en las pruebas del Heptathlon en el Campeonato Sudamericano U20. Voy a participar el día viernes y sábado en la jornada de la mañana y de la tarde de ambos días. Y nada, estoy súper contenta que me hayan podido convocar para este torneo. Y nada, les mando un saludo a todos los que siempre nos apoyan. Hola, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo va todo por allá? La verdad que acá estamos muy felices, muy contentos. Ya en el aeropuerto, por tomar el primer avión en Santiago de Chile, donde hacemos escala para después ir a Bogotá, Colombia, a participar de los Juegos Sudamericanos U20. Un condimento especial que hoy me encuentro dentro del cuerpo técnico de la selección argentina que acompaña a los chicos. Así que nada, una experiencia nueva con ganas de aprender mucho. Renata también se le ve contenta, entusiasmada, pero sobre todo motivada para ir a hacer un buen torneo. Va a participar de su prueba que es el Heptathlon. Lo va a hacer el día viernes en las pruebas de 100 metros con vallas, lanzamiento de la bala, salto en alto y 200 metros. Y el día sábado va a finalizar, arrancando tempranito con el salto en largo, el lanzamiento de la jabalina y los 800 metros. Es nuestra primera participación en esta categoría, categoría U20. Creemos que las expectativas son buenas, hemos hecho un lindo trabajo, esperemos que se refleje en el resultado, sabiendo de que es su primera experiencia en esta categoría. Además, quiero decirles que somos súper agradecidos con ustedes y con toda la audiencia que siempre nos hace llegar mensajes de acompañamiento y de aliento más cuando estamos tan lejos y durante tanto tiempo. Un abrazo muy grande y gracias por todo.